Dos almas De nuestro inmenso amor nos dábamos la vida como jamás se dio Un día en el camino que cruzaban nuestras almas Surgió una sombra de odio que nos apartó a los dos Y desde aquel instante mejor pueda morir Ni cerca ni distante podemos ya vivir Música Ni cerca ni distante podemos ya vivir Ni cerca ni distante podemos ya vivir Música 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 Música